Hola familia, bienvenido nuevamente a este canal, vamos rápidamente a revisar el mercado recordando que estamos en Primark y estamos a la espera de conocer los números de inflación los números de CPI que salen 8 y media de la mañana mientras tanto los índices por el momento los tenemos en verde el Dow Jones 116 puntos hacia arriba, el S&P 515 el Nasdaq 36, petróleo también subiendo 88 dólares por barril y el bono de 10 años retrocediendo antes de conocer los resultados 3,32% en este momento todos estos numeritos podrían cambiar cuando ya conozcamos los números de CPI 8 y media de la mañana sea positivo o negativamente si es positivo ya sabemos que hacer, sacar algo de ganancia, algo de profit si el mercado se lo toma negativo aunque los resultados sean por debajo de lo esperado buscar oportunidades muchachos porque aquí puede suceder cualquier cosa el mercado irracional e impredecible en este momento pudiéramos tener resultados buenos y el mercado se lo podría tomar también negativo así que los dos puntos están sobre la mesa ojalá que sigamos verdecitos y si no es así ir a buscar oportunidades ok, que esperar el día de hoy en inflación y para ello pasamos a revisar el calendario económico para el día de hoy ok, 7 de la mañana estamos recibiendo informe mensual de la OPEC a las 8 y media viene lo bueno el CPI subyacente que se espera mes tras mes un retroceso de 0.3% ok, el CPI subyacente anual esto es que no incluye comida y alimento ok, de 5.9 que la tenemos en este momento que caiga o que suba a 6.1% que tenga una subida recordemos que alimentos no ha bajado sino que ha seguido subiendo la canasta básica y ciertos alimentos también, ok, la mayoría de ellos también tenemos el anual el CPI anual que lo tenemos a 8.5% en este momento se espera, el consenso está esperando 8.1% algo otro están esperando como les he mencionado 8% o 7.9% ok, estas son varias opiniones o varios analistas que es lo que están esperando para el CPI ok, y el CPI mensual que tenga un retroceso que en este momento la tenemos a 0% que caiga a menos 0.1% como te lo vamos a mostrar acá en el mapa de lo que estamos hablando estos numeritos este menos 0.1% lo vamos a ver acá en el gráfico la barrita esta si esto sale vamos a tener una barrita apuntando hacia abajo ok, en este momento la tenemos a 0.0% ellos están esperando menos 0.1% vamos a ver una barrita ahí apenas asomándose azulita si esto sucede o más abajo si cae un 0.2% un 0.2% 3% hacia abajo vamos a ver la barra ya no hacia arriba sino que hacia abajo y ahí nos estaría indicando la inflación que empieza ya a dar señales sino que realmente se está debilitando pero que no sea solo por energía como lo hemos explicado acá sino que los demás sectores que incluyen el CPI demuestren también que estén cediendo ok, vamos más abajo al gráfico la línea azul que ya le hemos explicado varias veces significa el CPI o los datos de inflación general que la tenemos en este momento a 8.5% la que no incluye comida y energía es la roja que en este momento la tenemos a 5.9% que lo vemos acá volvemos al calendario estamos hablando de esta 5.9% y ellos están esperando 6.1% al cuento están esperando 6% ok volvemos a la gráfica es esta un pequeño impulso hacia arriba porque alimentos no ha caído lo suficiente sino que sigue incrementando y este es un problema ok que alimentos sigue incrementando porque solo estamos ayudados por energía si energía vuelve a subir si el precio del petróleo vuelve a subir podríamos ver todo esto la gráfica cambiar y darse la vuelta nuevamente y buscar puntos altos en la inflación que ya tocamos un punto alto de inflación que fue este a partir de los 9.1% este año posiblemente sí ok posiblemente ya hemos tocado un techo en inflación y lo que veamos ahora y lo que veamos hoy sea un retroceso necesitamos ver no solo dos meses sino que más de tres meses consecutivos que muestren que la inflación esté reduciendo pero también algunos otros sectores que están dentro del CPI que nos estén mostrando también que estén dando signos de debilitamiento entre ellos es la renta que cubra el 30% el CPI lo tiene la renta así que hay que prestar atención también a esto no solo energía ni comida boletos aviones carros usados etcétera etcétera que son los que incluye el CPI también tenemos que prestarle atención a varios sectores que los sectores los tenemos acá ok no solo a comida no solo a energía ok sino que también varios sectores que están dentro del mismo del CPI que muestren donde vamos a ver todos estos numeritos para el mes de agosto que hayan bajado algunos ok o la mayoría de ellos que estén mostrando también debilidad que los estén mostrando menos por ejemplo acá en gasolina que en el mes anterior tuvimos menos 7,6% ok el precio de la gasolina por ejemplo energía y servicios la energía que necesitan la casa un menos 11% que cayó en el mes de julio ok muy bueno sería muy bueno ver que todo esto empieza ya a reducirse ok porque si solo vemos energía que nos está ayudando energía a caer podríamos tener problemas porque si el petróleo sigue subiendo entonces vamos a volver a ver nuevamente esta gráfica hacia arriba ok y es lo que se espera ahora en CPI muchachos ya sabes un retroceso de ser menos 0,1% anual están esperando 0,3% ok y que la tenemos en este momento a 8,5 que caiga a 8 o a 8,1% a 7,9% ok hay tres proyecciones diferentes que han dado los analistas vamos a ver a cual cae o se cae por debajo de esto si cae por debajo del 8 posiblemente estemos viendo día muy verde el día de hoy esperemos de que sea así pero si sale todo lo contrario o sale una inflación que no ha cedido y que se mantiene 8,5% vamos a ver un mercado rojo ¿por qué? porque el mercado va a asumir que la reserva federal va a ser más agresiva y nos podría dar una sorpresa y no 0.75% sino que llevar la subir los tipos de interés para el mes de septiembre a un punto vamos a ver este es un día decisivo antes de la subir los tipos de interés día decisivo hoy antes de la subir los tipos de interés no podemos decir hoy es un día decisivo para todo el mercado en general para el resto del año no porque vienen a subir los tipos de interés y es ahí donde vamos a tener un día decisivo para el resto del año dependiendo de cómo suba los tipos de interés en la reserva federal mientras tanto para esta semana y la próxima parte de la próxima son buenos si los números de CPI salen positivos o salen por debajo de lo esperado ojalá que sigamos con este día verde que hemos tenido últimamente y septiembre si esto sucede todos estos datos económicos que vamos a estar recibiendo esta semana porque estamos recibiendo muchísimo si todos estos datos salen bien septiembre va a ser un día bueno y va a cambiar el rumbo de la historia y ya no va a ser septiembre si esto sucede no vamos a estar hablando el otro año o que septiembre siempre ha sido un mes malo para la bolsa ok 10 años hacia atrás si fue septiembre malísimo apenas vamos por medio mes así que falta muchísimo día para conocer esto pero si el mercado se toma positivo su vida los tipos de intereses el 21 y hoy el CPI que salga bien y los demás datos que van a salir durante la semana se lo toman positivo muchachos septiembre va a ser un mes positivo para nuestras inversiones esperemos de que sea así ok muchachos el CPI se espera número general 8,5 que caiga a 8% 8,1% si salen estos números y llegan al consenso que están esperando los analistas o que quieren go street posiblemente tengamos día verde digo posible porque mercados irracionales en este momento se lo podría también tomar negativo podríamos darnos un tortazo si nos damos un tortazo ya tú sabes buscar oportunidades no son problemas oportunidades para nosotros ok porque algunas compañías ya se nos quieren escapar nuevamente así que vamos a aprovechar y si estamos verdecitos a sacar ganancias a sacar porque siempre y cuando tú así lo decidas sigamos muchachos vamos a seguir revisando también ciertas noticias y en este recuadro vamos a enfiar en alimentos porque alimentos subió ok la última CPI que tuvimos el mes pasado en julio para julio porque hoy estamos recibiendo la de agosto recordemos que vamos un mes atrasados la tuvimos a 1,1% positivo ok queremos ver que esto esté cediendo esto podría subir a 1,2% 1,3% podría salir el día de hoy ok y luego vamos a enfocarnos en energía pero también en los demás ok en los demás sectores vamos a ver transporte servicios médicos ok ropa carros usados carros nuevos comunicación todos estos sectores hay que prestarle atención vamos a ver que nos dice alimento necesitamos ver alimento que muestre también signos de debilitamiento no solo energía y esto es lo que debemos de prestar atención el día de hoy a la gráfica esto ok y esta gráfica la puedes conseguir poniendo cpi.gov ok o pones cpi estados unidos y te va a salir la gráfica y ahí la vamos a ver a monitorear y esta gráfica va a cambiar el día de hoy ya a partir de las 9 ya lo tienes ok no a las 8 y media vas a tener esto no quedaría un poquito de tiempo para que la actualicen ok para que tengamos y revisemos esta establecita que todos los que tenemos o que estamos invirtiendo deberíamos de conocer todos los movimientos que está haciendo la inflación conocer esta gráfica ok conocer esta gráfica que es muy importante estar atento a todas las noticias cuáles son las que mueven el mercado ok hoy si seguimos muchachos revisando también noticias importantes a esta hora de la mañana tenemos que China y Rusia promueven un nuevo orden mundial esto se viene escuchando por mucho tiempo de un nuevo orden mundial vamos a ver que sucede ok los mercados europeos suben mientras los inversores globales esperan los datos de inflación en Estados Unidos también tenemos que las acciones de Nintendo suben un 5% después de que el nuevo juego es Tlatlón 3 alcanza el récord de ventas en Japón ya estuvimos hablando varias semanas atrás o varios días atrás de Nintendo que no se veía tan mal donde estaba ok también tenemos que Microsoft y Novo Nordisk se unen para avanzar en el descubrimiento de fármacos utilizando inteligencia artificial y Big Data muy bueno para Microsoft y Nordisk también que le hemos traído acá en el canal Nordisk ok vamos a revisarlo un poquito más adelante muchachos estas son las noticias más relevantes hasta la hora de la mañana donde el mercado esté enfocado o la noticia del día va a ser los números de inflación que salen en 8 y media de la mañana que hay que prestarle atención ok vamos a ir a revisar los mercados que estamos esperando si presenta o si esos datos de inflación son positivos que vamos a esperar o si son negativos donde les podríamos también esperar a las compañías para pegarle recordándote siempre que lo que doy acá es mi opinión no es una recomendación de compra ni de venda ok que te vayas a comprar cualquier activo financiero o vendré cualquier activo financiero no siempre recomienda que hagas tu propio análisis tu propia investigación para que tomes la mejor decisión en tus inversiones y que nunca inviertas con opiniones de terceros ok que nunca inviertas en cosas que tú no conoces y que siempre seas tú quien tome las decisiones nadie más ok no operemos con opiniones de terceros también tenemos que Bitcoin sube a medida que se acerca la actualización de la inflación los datos que vamos a revir el día de hoy que también van a mover el mercado cripto no solo a bolsa si cripto acompaña a bolsa muchachos BTC podría estar tocando o acercándose a la 110 ok y Ethereum pierde algo de fuerza antes de la fusión ok recordemos que la fusión o la actualización de Ethereum también está en en pleno cambio y esto va hasta el 20 y 26 de septiembre que vamos a conocer exactamente si todo salió bien o falló algo vamos a ver ok pero hoy se va a mover BTC si se va a mover o como se mueve el mercado se va a mover también las criptos esperemos que se muevan positivos para sacar algo de ganancia o algo de profit también ahí ok hoy si pasamos a los gráficos vamos a darle muchachos estamos con el SP500 el SP500 el día de ayer terminó sobre la 110 algo que estábamos esperando que hiciera si el mercado se toma los datos de inflación y se salen positivos muchachos estaríamos acercándonos a los 4178 o los 4205 aproximadamente cerca del objetivo que tenemos de alcanzar la 200 la tendencial que tenemos que va a ser una fuerte resistencia a partir de los 4272 si todo sale bien esta semana estamos tocando a la 200 y ahí vamos a ver qué hacemos ok si hacemos un corto dependiendo cómo está el movimiento cómo esté el volumen también ok antes de la subida de los tipos de intereses el 21 los datos de inflación van a mover el mercado y lo van a mover con mucha fuerza y esperemos que sea hacia arriba para ir a sacar ganancias o por lo menos a sacar profit sacar ganancias reducir inflación no significa que lo vamos a deshacer de todas nuestras posiciones no reducir posiciones para buscar algo de efectivo nuevamente para estar preparado si el mercado tiene algún retroceso nuevamente porque esto es impulsos y retrocesos nada sube para siempre ni nada cae para siempre sino que es impulsos y retrocesos si el mercado se lo toma mal lo toma negativo estaríamos acercándonos a esos 4058 pegaditos también a las 50 por debajo de las 50 esos 4028 o estaríamos buscando los puntos bajos también de los 3895 si el mercado se lo toma mal aunque los datos sean positivos de inflación ok porque en el mercado hay que esperar todo muchachos hay que esperar todo porque es un mercado irracional impredecible porque a veces salen datos positivos y el mercado sigue retrocediendo a veces salen datos negativos y el mercado lo toma positivo así que vamos a estar atentos también a este movimiento que haga el mercado esperemos que siga subiendo y se acerque a 200 para que nos den oportunidades para sacar algo de ganado y algo de profe muchachos vamos a ver como lo toma si es positivo que ya lo tenemos arribita ok y en este momento la res es pequeñito lo tenemos a 4143 arriba 4144 ok y 4144 lo tenemos por acá sobre la 110 se encuentra en este momento mira no ha salido los datos de inflación y la tenemos ya ahí si los datos salen bien si fácilmente estaríamos tocando estos 4178 o los 4200 un poco más arriba o cercándonos ya casi a la 200 ok vamos a ver cómo se mueve el día de hoy el mercado se mueve con mucha fuerza estaríamos entonces acercándonos casi tocando la 200 que hasta la podemos tocar el día de hoy también dependiendo de la fuerza que suba el mercado vamos a ver cualquier cosa puede suceder ok cualquier cosa puede suceder muchachos pero mientras tanto el mercado lo está viendo positivo y el mercado espera también que los datos salgan por debajo de lo esperado ok o por lo menos tabla lo esperado 8,1 8% si esto si esto es así posiblemente siempre lo estamos diciendo desde el principio del video posiblemente el mercado se lo tome positivo si esto es así ya tú sabes qué hacer si el mercado se da la vuelta y empieza a retosar vamos a buscar oportunidades ok no te vas a meter en miedo en pánico que se va a acabar el mundo no 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 cuestión de riesgo siempre nunca sobre operar y buscando muy buenas oportunidades el Nasdaq lo tenemos a partir de los 12.739 en este momento se encuentra casi tocando la 110 ante los datos de inflación ok el Dow Jones también en este momento estamos sobre la 110 vamos a ver dónde tenemos el Dow Jones en este momento el Dow Jones lo tenemos a los 32.614 32.614 lo tenemos sobre si 614 lo tenemos sobre la 110 ok muy bien el movimiento si los datos acompañan muchachos podríamos estarnos acercando a la 200 y posiblemente es el índice que se acerque más rápido a la 200 o que venga a tocar la 200 recordemos estamos con gatillo en mano para ver si hacemos un corto también a la 200 pero estar vigilando el volumen porque nos podría hacer también una trampa porque aquí tenemos una trampa ok esto fue trampa y cuando vino a tocar los 34.350 trampa también hay que incluirla hay que tener cuidadito también ahí ok seguimos el dólar sigue debilitándose un poco antes de los datos de inflación la tenemos a partir de los 107 esto es bueno ojalá que vengamos a caer hasta los 105 que es pegadito a las 110 esto es bueno por eso tenemos un mercado en verdecito ok la curva de rendimiento de 2 y de 10 años la tenemos invertida menos 0 21% el rendimiento de 10 años 233 31 y el de 2 años lo tenemos a 352 esa curva sigue invertida también las expectativas de inflación a 5 años que presta la atención ok la tenemos en este momento de 252 cuando veas esto caer el mercado verdecito cuando veas esto subir mercado en rojo también otro dato muy importante ok futuro de gasolina 244 en este momento vamos a pasar a revisar oro plata como la tenemos en este momento ahora lo tenemos a los 1727 pegados allí a la 20 antes de los datos de inflación también tenemos a partir de los 160 GLD este es el ITX que replica al oro ok la tenemos a los 160 zonas para pegarle estos siguen siendo los 158 o más abajo así que hay que hay que ir con cuidado ok plata si lo hizo muy bien el día de hoy en este momento se mantiene en una vela en dirección antes de los datos vamos a ver cómo se mueve después de los números de inflación también oro y plata y petróleo que le tenemos a los 88 dólares ahí aguantados por la por la por la 20 en este momento ok ojalá que no pase la 20 sino que se mantenga por debajo de la 20 siempre por lo menos todo el mes de septiembre que también nos va a ayudar para el otro CPI ok el de septiembre que va a salir en octubre ok recordemos que el CPI va a un mes retrasado seguimos BTC BTC tenemos ante los datos a los 22.372 también a la espera estamos con una vela en decisión en este momento la puedes ver ahí lo importante es que se mantiene sobre las 50 en el gráfico diario si los datos salen bien muchachos fácilmente estaríamos tocando las 110 que son los 24.173 si los datos salen bien y el mercado de cripto acompaña al mercado de bolsa si todo sale bien si el mercado empieza con fuerzas de arriba también BTC va a venir a buscar esa 110 vámonos a la semanal que también tenemos la 200 o va a venir a buscar esos 23.253 que estamos en la 200 semanal que es posible que la venga a retestear nuevamente ok así se puede mover el mundo cripto también BTC lo tenemos bajista no ha cambiado nada movimiento que ya es muy bueno pero sigue estando en tendencia bajista desde que no ha podido romper esta 20 en la semanal así que hay que prestarle atención hoy va a ser un día muy movido para los mercados tanto cripto como bolsa así que estar atentos muchachos si queremos si el mercado está verdecito sacar ganancias si el mercado se da la vuelta y BTC viene a buscar la 20 a partir de los 21.000 dólares con 151 podría ser una zona para seguir acumulando aunque las zonas para acumular me gustan por debajo de los 20.000 dólares ok las zonas que me están gustando para acumular Ethereum también la tenemos ahí una vela en dirección en este momento pegada a la 110 ok ahí no estamos haciendo nada a esos 1726 en la semana la tenemos también en compresión en la parte alta deja compresión tocando la 20 no tampoco hacemos nada los movimientos van pegados a la 200 que son los mejores movimientos que podríamos hacer a los 1.285 arriba no hacemos nada o si te gusta también doble piso a partir de los 1.435 que sería muy buena zona para estar acumulando para largo plazo y el demás criptos también se encuentran en este momento ok esperando el movimiento o los datos de inflación ok ahí se encuentran en este momento tenemos posibilidades para pegarle a ahí donde está a mí me gustaría que viniera a buscar la 20 o la 50 por lo menos esos 49 porque con los datos estos puede venir a buscar mira los 52 o puede venir a buscar la 110 fácilmente si todo sale bien 2 con 06342 la tenemos por debajo de la 20 una resistencia es la 20 pero los datos de inflación podrían hacer que esta venga a acercarse a la 50 esta la traemos desde los 05 779 aproximadamente ok Chiva también ve la indecisión si tú te fijas todo también ve la indecisión antes de datos de inflación aquí a Chiva pegadito a la 20 podríamos hacer algo con gestión de riesgo hasta la 20 o sobre la 110 perdón a buscar esos 1401 te estoy dando los últimos dígitos de esto ok sol también la tenemos a los 38 muy bien el movimiento de sol ok esta la tenemos de los 29 30 31 dólares y vamos hasta la 110 a los 44 ojalá que llegue para tomar muy buena ganancia Manala tenemos a los 79 también a espera de los números de inflación ve la indecisión podría ser interesante ahí donde estamos tenemos la 20 cerca esto aquí no tendríamos oportunidad para pegar ok pero como tenemos datos de inflación podría ser que a los 79 esta le impulse hasta los 83 o venga a acercarse también a los 85 venir a buscar las 50 ok XRP tenemos ahí XRP pegado a las 50 rechazo en las 50 un poquito de trampa que nos hizo 35 en este momento XRP se trae de los 31 32 y 33 ok el movimiento va muy bien en la semanal la tenemos buscando la 20 que tenemos recorrido hasta la 20 volvemos al gráfico diario hasta la 110 tenemos el recorrido ok Luna ok Luna ayer se mencionó que nos estaba dando oportunidad y te la dio nuevamente después de formarse la vela por debajo de la 20 a partir de los 29 45 20 ahí la tienes se da un pequeño impulso muy bien ok Luna clásico ok símbolo de la bolsa LUNC la vas a encontrar ahora y pegado a la 20 por debajo de la 20 es nuestro movimiento primer movimiento ok segundo no lo vamos a hacer a las 50 sino que lo vamos a hacer a partir de los 87 34 o si te gusta la 50 pues nos vamos a la 50 ICP la tenemos a partir de los 6 93 vela en dirección pegadito a la 20 podría ser el movimiento el ICP es que todo esto ya se le pegó muchachos a todo esto se le pegó acá abajito y lo único que estamos pegando es el movimiento acompañando el movimiento el ICP ahí a partir de los 62 yo no veo oportunidad porque estamos en la parte de una compresión AXS también la tenemos pegadito a la 20 técnicamente no tendríamos oportunidad las zonas que traemos esto es a partir de los 12 dólares y vamos acompañando también el movimiento OMI la tenemos a los 14 15 en este momento 14 15 penetrando la 20 el movimiento de los datos de inflación la podía llevar hasta la 50 a esos 15 10 aproximadamente ok DOT 764 también una vela en dirección pegadito a la 20 hasta la 50 para sacar algo de ganancia algo de proje y esta también la traemos desde los 679 en que la estábamos esperando a los 667 y no lo vino a buscar MATIC 92 movimiento de MATIC compresión en este momento cosa que no operamos a MATIC se trae desde los 52 incluso a MATIC se le pegó en esta parte de los 32 si tú le pegaste los 32 ya habíamos sacado ganancia a partir de los 1 con 2 ok algo la tenemos a los 31 en este momento estamos en la parte alta o media de la compresión sería el movimiento a partir de los 31 también la traemos ya casi tú la traes conjunto con nosotros a partir de los 28 no estás haciendo nada sino que esperando el movimiento hoy ok AP también se dijo esta misma semana que no se veía nada mal a partir de los 497 se le pegó los 485 te dio mejor oportunidad 422 pegadito a los 50 si tú quieres sacar algo de ganancia algo de profit también los datos de inflación pudieran hacer que penetremos la 50 y venir a buscar esos 6.44 venir a acercarnos a la 110 6.69 ok CRO se le pegó los 11 ahí vamos acompañando el movimiento NG 53.9 le tenemos en este momento también pegadito a la 20 a los 53 podría ser interesante así hasta la 50 ok a los 59 si los datos de inflación salen bien y el mercado lo toma positivo si el mercado lo toma negativo entonces estaríamos buscando en todas estas criptos los puntos bajos y en esta sería a partir de los 47 centavos muy buena zona ok ABAT 21.42 ahí no hacemos nada sería la 20 a partir de los 20 o esta que se le pegó a los 18 si tú la agarraste junto con nosotros a los 18 no estás haciendo nada sino que manitos abajo acompañando el movimiento hasta donde nos lleve el día de hoy ok ROSE la tenemos también a los 6 ROSE me sigue gustando a partir de los 0.5 ok la parte baja donde inició todo el movimiento vamos a ver ok si te gusta a ti a los 0.6 4.10 ahí donde está hasta las 50 después de los datos de inflación sacar ganancia a partir de los 0.35 pues nos vamos ahí también con gestión de riesgo no es que vamos a comprar todo ok siempre hay que ir con cautela la sangla tenemos a partir de los 95 ahí técnicamente si hacemos un trade no estaríamos y no hay oportunidad porque no tenemos recorrido porque tenemos la 20 cerca y esto podría ser a la 20 para seguir cayendo y venir a buscar los 86 ok pero si tú crees que los datos de inflación a esto la van a elevar y va a venir a buscar nuevamente lo 1.2 sobre lo 1.6 adelante ok en algunas hay que estar manitos abajo aunque todo esto se va a mover todo está en la velita roja ve la indecisión esperando el movimiento que haga BTC después de los datos de inflación 8 y media de la mañana y todo esto podría estar en verdecito después todas estas pudieran penetrar la 20 y venir a buscar la 50 ok pero el problema es que no tenemos la bolita para adivinar hacia dónde se va a mover el precio porque nadie lo sabe ok también tenemos al link a partir de los 7.72 link se trae de acá a partir de los 6.25 también acá doble piso 6.61 aproximadamente allá sobre la 110 sacamos algo de ganancia algo de pro siempre y cuando tú así lo decidas los datos de inflación podrían hacer que nuevamente venga a buscar esos 8.29 o se acerca a los 8.29 ojalá que viniera a buscar estos puntos también de los 9.40 que sería muy buena zona para tomar ganancia de estos movimientos que hicieron acá abajito ok tesos vamos a ir a tesos 1.64 en este momento compresión la tenemos tesos a mí me gusta fíjate que tesos no la veo nada mal ahí donde está claro siempre cuestión de riesgo y no soy tu gestor financiero me estoy diciendo que te vayas a comprarla ok BNB mira esto no me queda la oportunidad esta fue muy buena zona a partir de los 160 161 que se anunció pero yo la zona que estaba esperando eran los 242 los 242 o los 240 los 214 pareciera que no me va a dar la oportunidad ok a partir de los 292 tenemos recorrido hasta la 201 hasta los 320 que podría ser que el impulso lo lleve hoy acercarse hasta ahí la zona que me sigue gustando sigue siendo esta los 262 vamos a ver que nos dice el día de hoy ok Bet la tenemos ahí también pegadito la 20 025 27 podría ser hasta la 50 hasta la 110 a partir de los 0298 2 cuidadito que todo esto sigue siendo bajista todas tienen tendencia bajista nada ha cambiado el impulso que llevan algunas es muy bueno y les podría pegar un empujón el día de hoy los datos de inflación la tenemos ahí también a Monero la tenemos a los 159 ayer mencionamos a Monero que pegada a la 110 no sería no se veía pero no se veía nada mal a partir de los 158 hasta la 200 un pequeño movimiento que lo pudiera venir a buscar después de los datos de inflación vamos a ver ok muchachos esto es todo en cripto pasamos a bolsa también vamos a ver ok revisamos los índices el movimiento que esperamos que haga hoy vamos a revisar ciertas compañías por ejemplo Oracle que presentó ayer Ernest donde la tenemos en este momento bueno estamos en verdecito nos sigue moviendo la tenemos ahí al mismo precio a partir de los 7708 cosa que no estamos haciendo nada si los datos de inflación son muy buenos esto va a venir a buscar la 277.90 o quererla penetrar y venir a buscar los 79 dólares vamos a buscar Nintendo y Nintendo nos dio muy buenas oportunidades la semana pasada a partir de los 50 dólares ok en este momento se encuentra sobre las 50 54 dólares aproximadamente si estás adentro de Nintendo sacar algo de ganancia algo de profit ok que esta zona no se veía nada mal para Nintendo aún la puede venir a buscar ok tenemos un split también de Nintendo próximo 5 a 1 ok esto va a ser el 4 de octubre vamos a ver ok que está Nintendo acá sacando ganancia sacando algo de profit también vamos a revisar Nordisk que se está asociando con Microsoft y Nordisk nos dio muy buena zona en este retroceso que tuvo recordemos que esto es biotecnología farmacia 99 si alguien le agarró es 99 muy bien la zona también que se anunció acá que se veía interesante eran los 100 los 101 la llevamos ya a los 109 esta asociación la está haciendo que Nordisk se esté tocando los 111 en este momento en el Primark que es 111 esto podría venir a buscar el recurso del día de hoy venir a buscar Ulta y si todos salen a partir de los 116 un poquito más arriba ok y las zonas para operar siguen estando a partir de los 100 dólares por debajo de los 100 dólares mejor oportunidad serían los 90 cualquier estudio clínico que salga negativo para esta compañía podría estar tocando los 90 ok y así se mueve biotecnología ayer Biden firmó una orden ejecutiva que va a ayudar a estas compañías de biotecnología ok para que elaboren productos acá dentro de los Estados Unidos esto podría elevar a ciertas compañías también en biotecnología hay que estarla siguiendo muy de cerca ok pasamos a revisar muchachos las grandes cómo se van a mover ahora cómo qué posible movimiento podrían tener hoy si los datos de inflación son muy buenos ok o si el mercado lo toma positivo Tesla podría estar alcanzando el día de hoy ok los 313 dólares si sale mal Tesla va a estar tocando las 50 a venir a buscar las 50 si esto es así ahí es la zona que tenemos nosotros para operar la parte baja de esta compresión alcista que tiene Tesla ok es la zona que estamos esperando para operar si haz para largo plazo ahí pegadito a los 200 si la viene a retetar a partir de los 295 podría ser ok porque tenemos rompimiento necesitamos el apoyo en la 200 ok ahí podríamos irnos también pero que no la pierda ok apos subiendo también en el premar que la tenemos subiendo más ok muchachos la tenemos a los 165 en este momento el gráfico no lo muestra pero lo tenemos a 165 ok muy bueno el último movimiento que se dio 154 muy bien el movimiento para apos tremenda compañía siempre lo hemos dicho ok siempre lo hemos dicho zonas buenas que siguen esperando 154 le esperamos 150 151 138 o los 130 que es super value ok que es super value seguimos vamos a revisar también google 111 ayer te mencioné que 111 para mi google yo la veo aún atractiva pero pudiéramos tener otro retroceso pudiéramos tener nuevamente y venir a buscar el google a través de esos 105 106 dólares y esto lo hace pues oportunidad ok pero los 111 para largo plazo a mí no me parece nada nada descabellado meter ahí ok también tenemos a mitad 168 cerrando el día de hoy a mí también me gusta 160 hacia abajo amazon la tenemos a partir de los 136 y los datos son buenos el día de hoy esto va a tocar la 200 hoy a partir de los 141 si sale en negativo va a venir a buscar la 20 131 130 o acercarse a la 50 que podría ser un movimiento para nosotros a partir de los 128 sigamos para largo plazo microsoft 266 pegadito a la 20 sigamos para largo plazo aún tenemos oportunidad pero siempre con gestión de riesgo porque esto puede venir a buscar los 252 y puede venir a buscar los 241 no es una recomendación ok tenerlo siempre presente tenés que hacer tu propio análisis primero ok envidia para mí aún nos sigue dando oportunidad envidia a partir de los 140 145 perdón AMS gustando AMD igual me sigue gustando los 84 todo y cuando siempre vayamos para largo plazo TSM 82 también pero las tensiones entre TECUAN y China podría afectar aún la compañía más pero a partir de los 81 80 que me parece que es muy buena zona o el doble piso de los 74 ok pero a partir de aquí sigamos para largo plazo primer movimiento yo no lo veo nada mal ok ASML 504 ahí pegado a la 20 si el movimiento hoy es positivo en el mercado posiblemente nos estemos acercando o estaremos tocando esos 4 546 ok zona buena para operar siguen estando a partir de los 465 la zona también de los 430 los doble piso son las mejores zonas para operar Intel aún la veo con oportunidad ok ahí a los 31 los 30 Qualcomm también ahí a los 133 podríamos tener oportunidad me gusta la 128 ahora que viene a buscar los 128 los 120 es la mejor oportunidad Fairbair y la compañía 163 cruce bajita que está ocurriendo que posiblemente si el mercado está con fuerza lo va a venir a tocar esos 140 hoy mismo podría venir a tocarlo así que vamos con cuidado siempre y 233 si a ti te gusta con gestión de riesgo podría ser porque estamos un poco más por debajo de la mitad del movimiento que hizo porque es probable que también se acerque a la 200 pero cuidado ok esta semana podría ser positiva pero cuando hable para huelar el 21 podríamos darnos un tortazo como la última vez así que hay que tener cuidado hay que tener cuidado siempre ok en Micron Technology 57 aún veo oportunidad a los 57 para Micron Technology oye si le pegará hasta los 55 muy bien ok y Texas Instrument la estoy esperando los 150 149 vamos a ver si nos da oportunidad ambas también la llevamos de los 60 61 62 dólares ahí acerramos a los 69 ojalá que nos lleve hasta esa 110 para sacar ganancia ok también tenemos Airbnb ayer lo hizo muy bien 124 para Airbnb muy bien muchachos buenísimo buenísimo movimiento de XRB ok Airbnb 50 sería nuestras zonas y sigue siendo nuestras zonas 110 sería en esta ocasión ok Adobe 396 recordemos que Adobe también presenta el jueves al cierre del mercado vamos a ver que nos dice 396 cerramos el día de hoy hoy podríamos venir a tocar la 110 esos 416 ok Fair Value 415 dólares 615 dólares zona que sigue muy buena para operar 362 es la zona que a mí me gusta 362 ok o más abajo CRM 165 pegadito ahí a las 50 si vamos por largo plazo aún tenemos oportunidad en que las zonas mejores para pegarle a esto y espero que le hayamos aprovechado siguen estando acá bajito a partir de los 150 ok 150 155 esas son las zonas que a mí me gustan ok vamos a revisar las chinas como las tenemos como cerramos el día de ayer que también tenemos oportunidades ahí la tenemos a partir de los 94 a partir de Bava si el mercado se mueve hoy positivo está tocando los 98 pegadito ahí a las 50 NIO ok NIO se encuentra en este momento subiendo un poco ok NIO ahí pegado a la 200 a los 21 casi tocando los 22 dólares ahí ok el movimiento que hizo NIO ayer me gustó ok si tú le ganaste los 16 dólares 17 ahí aquí se saca ganas yo le sigo esperando los 15 porque nosotros la tenemos desde acá muchachos a partir de los 12 13 dólares aquí tenemos a NIO ok y el resto de compañías chinas para mí Baidu por ejemplo los 118 le espero PDD FUTO para mí no tiene ninguna oportunidad la que sí se está acercando que nos quiere dar una buena zona es LIA AUTO ok a partir de los 26 la tenemos en este momento porque no se operaba acá porque te pusimos este símbolo ahí porque ahí no se compra ahí es entrar en FOMO en OLTA HIGH de una compañía y nosotros no entramos en OLTA HIGH sino que esperamos con paciencia ok los 26 acá los 22 me sigue gustando y los 19 dólares ojalá que nos venga a cualquier zona de estas que sería muy atractivo ok seguimos 3M también la estamos vigilando muy de cerca muchachos 3M pero hay que ir con cuidado porque tiene muchas demandas ok la tenemos a partir de los 124 está en zona muy atractiva esta zona fue muy buena a partir de los 116 si tú le pegaste los 116 yo acá ya los 126 yo hubiese sacado algo después algo de ganancia porque cualquier cosa puede suceder también con 3M ok muchas cosas pueden suceder así que vamos con cuidado Sony Sony me sigue dando oportunidades aún ok Sony aún me sigue dando oportunidades a los 75 yo veo oportunidades ahí muchachos vamos a revisar también cómo se está moviendo Disney vamos a ver Disney porque esperamos de Disney hoy Disney sigamos para largo plazo a partir de los 116 114 tenemos oportunidad largo mediano plazo pensando en el Fervalio 170 ok porque puede venir a buscar las 50 también es 208 que sería muy buena zona si va a venir a buscar los 100 de los 99 ni idea pero para mí primeras zonas están ahí aún para operar Disney ok porque se nos pueden escapar a muchas compañías muchas compañías se nos pueden escapar nuevamente y no es que te vas a volver loco comprando todo no es que te vas a volver loco comprando todo siempre cuestión de riesgo sin sobreoperar ok también vamos a analizar a a Perficien que la veo en muy buena zona Perficien la tenemos en este momento 74 me gusta los 74 para el primer movimiento si con gestión de riesgo ok Protein Gamble 141 ahí no se hace nada pegado a la 20 Coca-Cola como la tenemos hasta este momento Coca-Cola ya te dio oportunidad a partir de la 200 ok y espero que haya aprovechado Coca-Cola a partir de esta zona acá a partir de los 60 61 ok Pexy que ya día no la veíamos porque Pexy no nos quiere dar la oportunidad ok Pexy siempre están adultas ahí la tenemos a partir de los 173 yo no hago nada ahí en Pexy vamos a revisar Walmart Walmart 127 125 en la zona que me sigue gustando y a Walmart la tenemos 138 ok ya está tocando su fervalión en este momento el movimiento que ya es muy bueno alcista Target también muy buena zona nos dieron las compañías tremendas oportunidades espero que hayamos aprovechado 173 yo no hago nada ahí al menos que tengamos un rompimiento apoyo en la 110 nuevamente a partir de los 173 y nos vemos hasta la 200 195 que podría ser también muy buena oportunidad ok muchachos la vamos a ir dejando hasta acá a espera de los datos de inflación que todo esto se pudiera mover positivo ok todo esto se pudiera mover positivo y aprovechar el impulso que llevamos por ejemplo Shopify pudiera venir a acercarse a esa 110 esta semana la tenemos a los 35 se le pegó a los 29 30 ya te que a los 35 para largo plazo te lo dije el día de ayer que tampoco la veo nada mal para largo plazo mercado libre se ha estado moviendo muy bien también mercado libre la tenemos en este momento a los 1002 muy bien para mercado libre y donde sigo viendo oportunidades aún es en Selemet ok Selemet DoorDash veo oportunidades también ahí sigamos para largo plazo ok 66 cerramos DoorDash vamos a ver donde tenemos a DoorDash en este momento que para mí me parece muy buena zona para operar DoorDash ok a partir de los 65 aún espero que le hayas ganado a los 57 que le hayas ganado a los 57 muchachos que te dio muy buena oportunidad ok Tulio también nos está aún nos sigue dando oportunidad Tulio si no me recuerdo ok Tulio aún nos sigue dando oportunidad donde está con gestión de riesgo claro 75 no la veo nada mal espero que le hayas agarrado acá abajito a partir de los 65 dólares que fue muy buena zona ok muchachos si la vamos a dejar hasta acá vamos a revisar los índices antes de despedirnos y por el momento se mantiene en verdecito el Dow Jones 140 el SP 518 puntos hacia arriba 4148 muy bien subiendo un poco más y las tecnológicas del nada 53.2876 en este momento Petrol 88 y el bono de 10 años se mantiene allí a los 331 a la espera de los datos todo esto podría cambiar cuando salgan recordando se espera CPI de 8.5 que la tenemos a 8% 81% o 7.9% cualquiera de estos datos que salga el mercado se lo podría tomar positivo podríamos seguir en verdecito y terminar en verde pero si el mercado se lo toma negativo aunque recibamos números buenos de CPI lo podría hacer la vuelta y esto podría caer a rojo ok y si esto sucede muchachos buscar oportunidades ok no es que meterse en pánico que el mundo se va a caer porque se da vuelta que los datos salieron buenos no no buscar oportunidades ok y si seguimos en verdecito y venimos a buscar a 200 el SP 500 los demás índices ya sabemos qué hacer sacar algo de ganancia algo de profe y gatillo humano por si hacemos un corto ahí dependiendo del volumen que lleve el movimiento y las sensaciones del mercado ok así que día muy decisivo el día de hoy por lo menos para esta semana y parte de la próxima semana antes de la subida de los tipos de intereses ok porque no podemos decir hoy va a ser un día decisivo para el mercado para en general para el resto del año no porque tenemos una subida de tipos de intereses ya pronto el 21 que ahí sí vamos a ver cómo se mueve el mercado dependiendo de lo que diga Power ok nos vemos en la próxima que Diosito me lo bendiga fuerte abrazo feliz día si están desayunando buen provecho nos vemos en la próxima bye bye muchachos Gracias.